empezamos con un poco de teoría y después vemos si alguien quiere bueno más bien ya sé que alguien quiere hacer un movimiento entonces para cierro mi cámara para continuar formación internacional en conservaciones familiares fenomenológicas y para toda la vida módulo 1 clase 2 señor Bergelinger Sunya Mudra este es el dedo medio con el dedo pulgar y lo juntamos las yemas del dedo pulgar con el dedo medio los demás dedos están derechos rectos les he comentado en otras ocasiones que para hacer este mudra generalmente a mí no me sale tener los dedos derechos entonces lo que hago es si se fijan está un poco inclinado el entonces lo que hago es apoyarme con los otros con los dedos de la otra mano y seguro sería otro mudra porque vean que queda diferente los dedos no sé cómo se llama sin embargo es una manera de apoyarme yo para poder tener los dedos derechos el medio y el pulgar si logro que se junten pero los demás no que estén derechos Sunya Mudra el mudra celeste para problemas y molestias que tienen que ver con el oído atenúa el dolor y cura casi todo lo del oído y recordando lo que significan los dedos el dedo medio es de las emociones el dedo medio es el del enojo entonces y el pulgar es el de la preocupación juntamos enojo con preocupación para crear un circuito en los dedos y eso hace que nos tranquilicemos y que quite o atenúe el dolor de oídos y supongo que en ocasiones se dificulta hacer los mudras que al tener dificultad se me olvida el otro dolor quizá por eso son tan efectivos que no me oigan quienes idearon los mudras les dieron nombres señor Bert Hellinger aquí hay otra foto más reciente la la otra es más más antigua esta es más reciente aquí debe haber tenido como 70 años el señor Bert Hellinger que fue cuando lo conocí en el 2003 va a ser hace 20 años casi aquí ya está en seguramente tiene 80 años o más su vida su nombre Anton Hellinger fue en el 2009 que la señora Ann Winsome Just me dice Gloria el nombre de Bert no es Bert es Anton y yo pensé y ahora qué hago con esa información si todos lo conocemos por Bert Hellinger y me quedé callada hasta que en un libro que él publica en alemán y en inglés él escribe una carta a su papá cuando encuentre el escrito ese se los comparto en inglés y en español en español ya lo compartieron en las redes y firma el querido Tony y él comenta que así le decían en su casa Tony anécdotas y por qué les comento que qué hago yo con con el nombre del señor Hellinger es como cuando papá cuando papá cuando papá hace algo y uno lo descubre o se lo comparte y uno dice y ahora qué hago con esta información bueno la guardamos hasta un buen momento para sacarla nace el miércoles dieciséis de diciembre de mil novecientos veinticinco en Leitmen Baden-Wortenberg deja este plano físico el jueves diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve ya van a ser tres años en ahora en septiembre en ver de la de en Alemania el diploma que tengo de él por haber cumplido con los tres campamentos internacionales menciona esta ciudad por eso me atreví a decir que él muere en este en esta ciudad porque fue donde vivió con la señora Sophie Hellinger los últimos años de su vida que de hecho compró la casa que fue del señor hitler y se fue a vivir ahí porque lo menciono porque él fue un hombre señor Hellinger un hombre de convicciones fuertes y había y él decía una y otra vez que había que abrir nuestro corazón al perpetrador y llegó a decir lo llegué a escuchar que el pueblo judío cambiaría su destino si perdonara a sus perpetradores a los alemanes que fueron los últimos que yo sepa recuerdo que en un viaje en avión había muchos 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 judíos con su no sé disculpen desconozco el nombre lo que se ponen en la cabeza y me tocó de lado uno y le dije lo que mi maestro nuestro maestro decía de que había que perdonar a Hitler y él dijo no no yo no soy nadie para perdonar el que perdone es Dios y me di cuenta que había tocado fibras sensibles no lo volví a hacer cuando podamos perdonar a nuestros perpetradores todo va a cambiar de otra manera gracias Weiner la cosita que se pone en la cabeza se llaman Kipa gracias entonces eso fue lo que pasó en ese viaje no recuerdo a dónde iba o de dónde venía pero es interesante el perdonar al perpetrador hay que reconocernos también nosotros o yo me reconozco como perpetradora y digo yo también soy como tú tú eres como yo pensamientos para reflexionar y quito otra vez en la cámara para continuar con la presentación muere a la edad de 94 años y Sol pregunta y realmente es perdonar finalmente creo de nadie es la culpa a veces Sol si necesitamos ocupamos que nos digan perdóname discúlpame te lastimé y tienes razón sin embargo para mí perdonar es abro mi corazón y lo que ya pasó ya pasó y le doy un buen lugar en mi corazón a eso que pasó y entonces en ese sentido es perdonar sin embargo tu reflexión es válida por supuesto es abrir mi corazón y si al abrir mi corazón estoy perdonando entonces eso es es decir dejo de de condenarte por lo que me hiciste o por lo que hiciste es todo un proceso eso venimos a esta tierra aprender a amar aprender a estar de otra manera a aprender a perdonar en el sentido de lo que me hiciste ya no me duele ya lo suelto durante sus primeros 20 años se le conoce con el nombre de Anton los y me dio por investigar y dice en una página de Google de los nombres los que llevan ese nombre son investigadores maestros abre caminos visionarios idealistas que cargan la antorcha y muestran a otros por donde ir lo 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 copié porque me pareció muy muy preciso y descriptivo de lo que fue la vida del señor en su principio Anton Hellinger y después Bert Hellinger abrió caminos fue un visionario investigó cargó la antorcha y nos muestra y mostró y nos sigue mostrando a otros por donde ir a los 10 años se entra a estudiar en un monasterio católico a los 17 lo reclutan las fuerzas armadas lo capturan y lo hacen prisionero de guerra en un campo de los aliados en Bélgica y se escapa mundialmente conocido como Bert Hellinger crece en una familia católica él dice que esto lo salva del fanatismo del nacionalsocialismo de Hitler tiene un hermano mayor a los 20 años ingresa a la orden católica de los misioneros de Marian Hill donde antes había estudiado de niño el lema de ahí es si nadie más va yo sí toma el nombre religioso que significa buscar la religión y la sabiduría ser introspectivo amante de la naturaleza de la espiritualidad los ambientes pacíficos y el enseñar es individualista versátil sereno tolerante intuitivo magnético también lo describe a él eso aquí está el el convento donde él estudió en Alemania de ahí lo envían de misionero a Sudáfrica con los zulúes esta foto la tomo de Google ellos no pueden pronunciar Sweet Bert y solo le dicen Bert aprende su lengua se da cuenta que sus rituales son parecidos a los de la misa de la iglesia católica ve la importancia de tomar en cuenta a los ancestros participa en un entrenamiento económico de dinámicas de grupo ahí preguntan algo que le cambia la vida que es más importante tus ideales o las personas a quien sacrificarías a la edad de 45 años después de 25 años decide dejar la orden conoce a Jerta su primera esposa ex religiosa como él bueno y aquí les hago la pregunta ¿qué es más importante para ti tus ideales o las personas? y aquí uno puede decir que las personas sin embargo sin embargo es importante hacerse esa pregunta porque a veces yo misma digo no, no las personas y después me doy cuenta que no es cierto tengo el ideal de tener la casa limpia y llega una joven una bebé una joven con su bebé y resulta que dejan un poco sucia la casa bueno no es que la dejen sucia los bebés como en galletas y les gusta esparcir las moronas por todas partes entonces es cuando digo ay Gloria recuerda recuerda que es más importante el ideal de tener la casa limpia o el ideal o las personas que es más importante así que no me digan que las personas son más importantes porque a veces el ideal nos gana y hay que recordar que es solo un ideal se los dejo ahí para reflexión a quién o qué sacrificarías por quién insisto con esto de las bebés que me los bebés que me han visitado yo a veces me doy cuenta que según yo estoy muy tranquila y no no necesariamente entonces bueno seguimos y es un buen recordatorio que es más importante para ti tus ideales o las personas estudia filosofía y teología en la universidad de Wurzburg 1947 1951 pedagogía en la universidad de Natal en Sudáfrica 1953 1954 tiene un diploma de educación universitaria por la universidad de Sudáfrica entrenamiento en la orientación fenomenológica de las dinámicas grupales de los anglicanos cuando sale del sacerdocio se entrena en psicoanálisis terapia primal psicodrama hipnosis análisis transaccional terapia gestalt programación neurolingüística terapia sistémica familiar constelaciones familiares su trabajo ser docente ser misionero sacerdote de la iglesia católica en Sudáfrica director de varias escuelas psicoanalista terapeuta sistémico lo que considero el toma del psicoanálisis el impulso de vida y muerte es decir eros y tánatos el complejo de edipo y electra la terapia primal de la terapia primal el poder expresarse sin palabras solo sonidos solo gritos del psicodrama la posición de la familia de la hipnosis la importancia de los cuentos del análisis transaccional los guiones de vida de la terapia gestalt el ciclo de la experiencia de la programación neurolingüística la importancia de crear el rapor y de trabajar con recursos en vez de con ideas rapores la conexión que se establece entre la persona terapeuta y la persona consultante y trabajar con recursos en vez de con ideas los movimientos las frases sanadoras recuerden que el psicoanálisis es solo hablar y la otra y la otra persona escucha entonces aquí es otro tipo de recursos los movimientos las frases sanadoras de la terapia sistémica familiar los roles de los miembros de constelaciones familiares los movimientos toma en particular de Virginia Satir la frase todos hacemos lo mejor que podemos como siempre y la escultura familiar de Iván Bosor Menji las lealtades familiares las lealtades invisibles de los los ancestros rituales y la transculturación él habla de la importancia de ir más allá de mi cultura y a mí me gusta decir que los invito a que seamos facilitadores multilingües y no me refiero necesariamente a hablar otros idiomas si me refiero a estar abiertos a otras formas de vivir y ser muy respetuosos con esas otras formas de vivir entonces la transculturación es ir más allá de mi propia cultura y mi propia cultura en muchas ocasiones es solo mi familia y aquí la petición es ir más allá de la familia más allá de mi educación más allá de mi país o el país donde vivo o de donde soy a eso se refiere con la transculturación me abro a otras posibilidades y comento si llegan a trabajar con personas extranjeras pídanles que hablen en su idioma natal en su idioma materno estaba en vivía era cuando vivía en California asistía a una sesión con la señora Francesca Mason-Boring ella era la la facilitadora y estaba una joven que yo me di cuenta que era francesa y estábamos ella se estaba reconciliando con las mujeres de su sistema familiar y el movimiento consistía estábamos en círculo nosotras ella iba una por una diciéndole te amo entonces cuando llegó a mí yo le dije y me dice I love you y yo le dije s'il vous plait dite la même chose en français y me dice que what s'il t'a plait dite la même chose en français dite je t'aime y cuando ella dice en su idioma materno se le salen las lágrimas no recuerdo a quién estaba a qué mujer de su sistema familiar estaba yo representando ella hizo contacto con ella cuando lo dijo en su lenguaje materno de ahí la importancia de la transculturación no yo no hablo alemán ni mandarín ni ruso y sin embargo cuando me he topado con personas de esas nacionalidades y muchas otras más les pido que hablen en su idioma aunque yo no entienda palabra por palabra lo que están diciendo queda claro lo de ser multilingües estar atentos de cómo hablan las personas y pedirles que se expresen de esa manera continuamos y de la religión católica diversos conceptos como la conciencia las fuerzas mayores el alma el espíritu dándoles su propia definición de jay halley el concepto del triángulo perverso el perpetrador la víctima el salvador es facilísimo facilísimo entrar 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 en esos roles cuando juzgamos estamos siendo perpetradores cuando nos quejamos estamos de víctima y cuando tratamos de salvar la situación estamos de salvadores pero adivinen que de perpetrador paso a ser la víctima y de salvador paso también a ser la víctima o el perpetrador porque no me hacen caso porque no puedo salvarlos y entonces me empiezo a quejar o empiezo a juzgar lo vamos a ir viendo cada vez en mayor profundidad vamos a hacer este mudra el hakini es juntar las yemas de las dos manos de los dedos es como tener una pelota pensar que se tiene una pelota ejercita el cerebro mejora la concentración balance de hemisferios del cerebro y beneficios para niños autistas recuerden que yo opino que todos tenemos algo de algo de perpetrador tenemos algo de y iba a decir perpetrador porque estoy leyendo el mensaje que envió Sol que si puedo repetir por favor lo del triángulo cuando juzgo soy perpetradora cuando me quejo me convierto en la víctima y cuando trato de solucionar soy la salvadora lo voy a volver a decir porque si es muy interesante y es fascinante ver como pasamos de uno a otro fascinantísimo es cuando uno empieza a observarse y observar a los demás sin juicio sin juicio el perpetrador juzga señala critica también la víctima se queja y en esa queja se puede criticar por supuesto y la persona salvadora va a buscar solucionar todo y va a decir ya cállense cállense y trata de controlar a los demás cuando no se puede controlar a sí mismo sí cuando me quejo soy la víctima y cuando trato de arreglar situaciones que no me tocan arreglar me convierto en salvadora y luego como no me pidieron que les ayudara y no me hacen caso o me siento la víctima o me siento la perpetradora después y Weiner dice igualmente de una u otra forma todos somos perpetradores sí Weiner y todos somos víctimas y todos somos salvadores sí todos sin embargo uno de los tres roles va a ser prioritario yo me identifico más con el ser la salvadora adivinen que trabajo como terapeuta salvo situaciones aunque también puedo ser perpetradora y también víctima por supuesto correcto correcto todos somos todos y lo importante es me doy cuenta que estoy juzgando y dejo de hacerlo me doy cuenta que estoy quejando y busco solucionar y me doy cuenta que estoy queriendo salvarles la vida a todos solucionárselas cuando no corresponde y dejo de hacerlo entonces de salvador me convierto en mediador de perpetrador me convierto en transformador y de víctima me convierto en un aprendiz es decir aprendo y finalmente cuando salvo también aprendo medio son para salir de ese triángulo simpático el triángulo perverso de las bermudas cuando piensa que ya lo hizo todo sus alumnos le sugieren grabar las sesiones y surgen las primeras publicaciones siendo las transcripciones de las mismas sesiones comparte sus hallazgos por muchos países China Japón Rusia Italia Francia España Inglaterra Inglaterra ahí trabaja en algunas cárceles para estudiar lo de víctima perpetrador y ahí a los reos que estaban sentenciados porque habían asesinado a alguien les sugiere que vean una foto de la persona a la que mataron asesinaron y solo vieran la foto el triángulo virtuoso es transformador aprendiz y mediador ese sería el triángulo virtuoso transformo aprendo y medio soy mediadora es decir el salvador solo salva a su gente y el mediador ve los intereses de ambas partes una conocida me pidió que fuera mediadora de ella y su pareja no no quería que yo me diera nada quería que le diera a ella toda la razón y terminó enojándose conmigo por supuesto la persona mediadora ve los intereses de ambas partes de la víctima y del perpetrador trabaja también en austria estados unidos méxico llega a méxico por primera vez en el 2001 nicaragua 2004 colombia venezuela argentina brasil en el 2004 en la ciudad de méxico se celebran los primeros 10 años de constelaciones familiares el señor hellinger no lleva constelaciones a méxico es el señor lorenz west invitado por ingala robel e ilse no recuerdo su apellido y entonces miren por ejemplo sol insiste en hacerme preguntas y yo estoy con la teoría y yo insisto en querer dar la teoría entonces ¿qué es más importante la teoría o las personas? y yo traigo mi chip de tengo que ver la teoría tengo que terminar y sol sigue haciendo preguntas entonces la pregunta de Sol es ¿cuál sería el triángulo virtuoso? ya lo dije ¿cómo sería la relación transformador perpetrador? en lugar de estar juzgando me convierto en alguien en un agente de cambio en alguien que entiende en alguien que apoya a los demás así es como voy a cambiar de perpetrador de victimario de depredador por alguien que sana que busca suavizar las cosas que busca entender al otro colocarse en los zapatos del otro alguna otra pregunta Sol antes de yo insistir con la teoría y poner en vivo y a todo color esto de que es más importante la teoría que las personas bueno dijo gracias muy bien entonces respecto al triángulo ya quedó más claro vamos a seguir viéndolo de hecho ya hay videos en youtube hay un joven no recuerdo que nacionalidad donde ejemplifica y en verdad cuando uno empieza a escuchar los diálogos de los demás dices uy ya está de perpetrador uy está de víctima uy ya entró el salvador porque yo puedo ser los tres también en ese en esa discusión que puedo tener con la otra persona y la otra persona conmigo yo me convierto en uno de los tres rapidísimo cambio de uno a otro a otro entonces gracias vamos a terminar de de ver esta ya quedan unas cuantas filminas y abrimos el espacio para la constelación entonces en el 2007 que yo sepa se casa con su segunda esposa marie sophie hellinger ella de austria y juntos crean la hellinger ciencia el sunya mudra que es el que hicimos al principio el mudra celeste celeste para problemas y molestias que tienen que ver con el oído atenúa el dolor y cura casi todo lo del oído y ya saben